En medio de la crisis que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social por el Descalabro Financiero, hay una noticia positiva para más de 200 pacientes renales. La nefróloga de esa unidad confirmó que existen los medicamentos necesarios para la hemodialización de los enfermos. No hemos carecido de lo que es el uso de la eritropoyetina, lo que es el uso del hierro. El paracalcitol sí es un medicamento un poquito más costoso, pero sin embargo los pacientes no han dejado de cumplir el tratamiento por no haber este medicamento. Sin embargo sí se está utilizando los medicamentos antihipertensivos, que no solamente es el cuadro básico de ellos, esos tres que acabo de mencionar, sino que también los medicamentos antihipertensivos. Rosy durante siete años ha recibido tratamiento en esta sala y una esperanza de vida para ella es que hayan los medicamentos que le devuelven la vida. Es excelente, excelente, porque nosotros de dónde vamos a estar sacando dinero si no trabajamos. Toda la mayoría de nosotros somos pensionados. Bendito sea Cristo Jesús que sea cierto que haya bastante medicamento, porque ahí sí nos alegramos, porque es la vida de nosotros. Un promedio de 216 pacientes renales se hemodializan en esta unidad 24 horas al día, excepto los domingos. Todos los pacientes que a diario son conectados a estas máquinas sufren insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, siendo la eritropoyetina uno de los medicamentos, además de caros, indispensables. Pero me parece bien, yo creo que hay que felicitarlo y ojalá se mantenga este tipo de actitud. Usted verá que ahora la farmacia está llena y eso es buena señal. La función principal de los riñones consiste en eliminar desechos y excedentes de líquidos y sal del cuerpo. La hemodiálisis consiste en eliminar artificialmente esas sustancias nocivas o tóxicas a través de esta máquina que hace el papel del riñón. Edas Carrasco, Telenoticias.